ya va a pasar eso y primero Dios no sé por qué tengo inconvenientes con eso, es que se me se me ha ido la como se dice no tengo mucho espacio en el disco entonces por eso yo estaba acá a ratito pero ya ya lo pude liberar un poquito sorry, pero sí creo que eran las what closes esas son, verdad que sí recuerdo, sí pero gracias Kenny por preguntar la verdad, gracias, muy amable muy linda en preguntar nos va contando yo creo que ustedes van a estar ahí en todo el proceso, sí, porque igual este sí, verdad, primero Dios que sí así que pues ustedes me van a apoyar ay sí así que viene otra etapa interesante pero bien maravillosa también ya a ver qué bonito va a sentir sí primero Dios ay no pero sí es cansado es cansado sí ahí hay que pedirle a la pareja que apoye bastante que apoye, verdad le vamos a decir que apoye más tiene que cambiar pañales días ajá, exacto ni modo sí así es el proceso esperemos que nos vaya bien ahí le cuento que ni cómo nos va si nos va contándote sí este que estaba buscando yo en el esas eran pero estaba queriendo buscar en el manual el qué página era pero no la encuentro déjeme ver qué página era creo que fue como las primeritas sí como en la nueve o la ocho no sé quiero ver sí es en la página doce la página doce ahí está yo lo que hice es que como les puse más información verdad de las what closes y fíjese de que ahorita le comparto este what closes les voy a compartir en adelantado ahorita dos videos cabal eso es ese tema verdad que sí ahorita le voy a mandar tres videos que compartí ayer fíjese y esos tres videos nos van a ayudar bastante a comprender se los voy a reenviar en el grupo que yo los los puse adicionalmente después de la clase para que tuviéramos un mejor entendimiento porque sí se sabe que pues este tema es un poco más de gramática verdad pero realmente Kenny las what closes es un 10% de los otros tipos de cláusulas que tenemos la verdad es que hay un montón de cláusulas y se llaman cláusulas porque no son una oración una oración generalmente le transmite un mensaje completo a usted tiene un punto tiene sujeto tiene verbo y tiene predicado pero en las cláusulas suele suceder que una de estas características o más faltan en lo que es verdad la cláusula y por eso es una cláusula y no es una oración la cláusula de este ejemplo que aparece acá es what I wanted si nosotros lo traducimos al español quiere decir lo que yo quería verdad what I wanted pero usted no le transmite una idea completa o un mensaje completo si yo le digo what I wanted what I wanted what usted se queda como que ¿qué es lo que quería? o ¿qué pasa? entonces esa what closes en específico van a tener la función de un sujeto quiere decir que esta cláusula es el sujeto ¿por qué? porque de eso se está hablando en la oración recuerde que un sujeto no solamente va a ser una persona un animal o una cosa ¿verdad? sino que también puede ser una idea completa es como digo yo smoking every day is dangerous ¿verdad? entonces yo estoy hablando del hecho de la idea de fumar todos los días ¿qué estoy diciendo de eso? que es peligroso entonces ahí el verbo es entonces smoking every day todo eso es el sujeto porque de eso se está hablando entonces le pongo ese ejemplo para que se entienda un poquito mejor entonces si ya lo traemos acá este contexto de cláusulas what I wanted es el sujeto porque se está hablando de él ¿y qué se está diciendo? de que era algo para animar el jardín ¿verdad? entonces era algo para animar el jardín este tipo de cláusulas se utilizan bastante para enfatizar algún tipo de cualquier cosa que usted quiera resaltar por ejemplo una oración normal podría ser yo quería I wanted something to live in up the garden yo quería algo para animar o para para como embellecer el jardín ¿verdad? o o sí darle más vida al jardín entonces lo que yo quería era algo para animar o para darle más vida al jardín entonces what I wanted significa lo que yo quería entonces se utiliza como más para enfatizar o para destacar ese tipo de acción o esa idea que usted tenía ¿verdad? en los videos que le mandé hay un video donde solamente dice que es para ese uso pero también se ocupa para una introducción de un tema ¿verdad? para introducir un nuevo tema para dar una razón para instrucciones explicaciones o corregir algo de que se ha hecho o se ha dicho entonces igual manera este tipo de cláusulas si usted me dice teacher pero yo veo que están al principio de la oración sí el principio de la oración a la que pertenece pero muchas de las veces usted se va a encontrar con estas cláusulas en medio de los párrafos como por ejemplo acá mire es al principio como en medio y aquí está en medio también o al final pero al final siempre esta cláusula es el sujeto de esa oración por ejemplo acá tiene que fijarse bien cuántas oraciones tienen ese párrafo ¿verdad? y a cuál oración pertenece esa cláusula porque por ejemplo en la número 3 dice we've got only we've only got this small bookcase ahí tenemos una will thou do esa es como una pregunta y ahí es como una respuesta siempre pero la oración a la que pertenece la cláusula es la última donde dice no what I was looking for was something much bigger and stronger entonces acá nosotros estamos viendo que esta es la oración a la que pertenece si nosotros evaluamos esta oración what I was looking for este es el sujeto cuál es el verbo es was y que se dice de lo que yo estaba buscando que yo estaba buscando algo más grande y más fuerte entonces usted va a encontrar ese tipo de cláusulas específicamente las what porque hay muchas más y hay otras que también tienen otro tipo de usos como otras que sirven como objeto etcétera pero este este está funcionando como sujeto verdad entonces siempre se destaca por tener la palabra what verdad y por por destacar algo como una idea que usted tenga entonces eso es básicamente eso es como como lo que más se resalta de ellas déjenme le comparto lo del manual acá tenemos como más ejemplos dice what clauses are often the subject of the verb be la mayoría de veces lo que les dije lo que les sigue son un verbo to be pero no todas las veces which can be followed by a word phrase or close entonces acá las what clauses son estas what you need what my friend did what I will do what I'm saying is what I'm saying is esta creo que hay un error porque el is no debería de estar acá entonces ya unida con la oración sería mire what you wanted es la clausura what you wanted what my friend did what I will do what I'm saying what I'm saying entonces ¿cuál es el verbo de estas oraciones? acá por ejemplo es el is acá por ejemplo es el was acá es el is y siempre la va a continuar un verbo el verbi no todas las veces la mayoría de veces sí pero no todas las veces puede ser de que no vimos un ejemplo con Marco no con 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 Cristian pero to be honest with you I don't remember pero sí déjeme ver creo que era what I will do is is sleeping algo así dijo él what I will do is sleeping all night creo que o all day creo que dijo en esta lo que yo podría hacer es dormir o es ajá es dormir todo el día algo así entonces no todas las veces pero ajá lo que no le tiene que confundir a usted Kenny es de que porque eso me lo dijeron teacher pero yo veo que esos dos están juntos creo que es de la confusión ¿verdad? pero acuérdese de que esto le pertenece solamente a la cláusula es como que diga lo que mi amigo hizo lo que mi amigo hizo fue obtener ingredientes frescos ¿verdad? entonces eh eso que no la confunda porque eso es parte de la cláusula ¿verdad? entonces eso básicamente la verdad Kenny yo quisiera decir lo que yo quería lo que yo quería era ir a otro lugar entonces decimos what I wanted was to go somewhere else somewhere else what I wanted was to go somewhere else lo que yo quería era ir a algún otro lugar somewhere else lo que él quiere lo que él necesita ajá sí es como una expresión completa de una acción sobre alguien ¿verdad? o sobre algo exacto exacto más que todo para enfatizar una acción eso es lo correcto para enfatizar una acción y de hecho algo que usted quiera destacar hay un ejemplo que decía lo que lo que me ¿cómo era? lo que me enoja decía es que la cacería de zorros sea un deporte extremo dice así entonces es como que al final usted quiere destacar lo que a usted le enoja algo que sea lo que a mí me enoja ajá exacto porque usted quiere destacar eso entonces es la manera como lo podemos hacer creo que le agarro la idea ajá agarro la idea de que voy a ver los videos sí están bien explicados y si tengo más dudas le escribo claro con gusto Kenny estamos a la orden y cualquier cosa pero sí no tenía ni idea de cómo se usaban pero ahorita sí creo que le agarro la idea de lo que es y lo que quiero expresar con ellos exacto los usos son bien importantes dice que este tema está un poquito complicado por el hecho de que es una introducción a más cláusulas entonces al principio todos los temas van a ser complicados me recuerdo cuando empezamos a ver el simple present con los chicos yo los veía perdidos y es decir no entiendo entonces y ahora si lo vemos you understood porque usted ya pasó con más práctica entonces eso pasa siempre los temas al principio tienen un grado de dificultad y depende de su nivel entonces después usted lo va a ver más fácil ya cuando vaya practicando y vaya teniendo más ejemplos todavía pero esto es nada más como una introducción como le digo es como el 10% de todo el tipo de cláusulas que tenemos hay un montón ok pero sí sí le capto la idea eso es lo bueno Kenny I don't know if you have any other question that I can help you with no only bueno les deseo les deseo que una excelente noche entonces Kenny gracias de verdad y espero que se cuide cuídese mucho usted y su familia ok un placer doctor teacher have good you too have good rest as well bye bye